...toda al sol. Esta tarde pasaremos la lección casi exclusivamente delimitando al sol, delimitando las significaciones que tiene el sol en la mitología y los usos que se hace del sol en la mitología. Pero antes de entrar en el tema, quiero recordar la línea que estamos siguiendo este año. La mitología que estamos exponiendo no es solamente un conocimiento teórico de la mitología, una exposición de lo que son las mitologías de la humanidad, sino una exposición de lo que de verdad pretende ser la mitología. La mitología es aquello que el hombre a lo largo de la historia ha elaborado sobre sí mismo. Creo que decíamos el primer día que la palabra mito debe ser corregida tal como lo hace Platón. Por ejemplo, el mito no es aquello que no ha sido, sino aquello que ha sido tanto que es incapaz de ser contenido en una definición o en una fórmula. El hombre que experimenta poco llega a creer que todo aquello que sabe y todo aquello que es cabe en moldes. Pero el hombre que experimenta mucho, experimenta rápidamente que aquello que es o sabe rompe los moldes. Esta actitud del hombre que va por la vida y que de golpe descubre que los moldes, por grandes que sean, aunque sea el océano mismo, no pueden contener lo que él sabe o lo que él es, este hombre ha llegado a ser hombre. Y este hombre es el que crea la mitología. Así que, por lo menos cuando estudiamos mitología, estudiamos aquello que dicen que saben de sí mismos los hombres, que saben lo que dicen. En cambio, no estamos estudiando como mitología aquello que el hombre que no sabe, dice que sabe. Eso no nos interesa. Y conviene recordar también que en la historia de la literatura de la humanidad, la mejor literatura antropológica, es la literatura mitológica. Jamás ningún otro saber ha logrado decir nada sobre el hombre de la categoría y profundidad de las mitologías. Ningún otro saber lo ha logrado. Pero es que no podía lograrlo. Es que cuando el saber del hombre logra decir una cosa de dimensión enorme, ya no pertenece a la literatura, pertenece a la mitología. Una de dos, por tanto. O al decir algo, decimos pequeñeces como yo, y esto es literatura en todo caso. O al decir algo, decimos grandeces como los mitólogos, y esto ya no es literatura, es mitología. Y por otra parte también creo que dijimos el primer día que las mitologías suelen pertenecer a las religiones. Digamos que las religiones de la Tierra de alguna forma se han apropiado a las mitologías. Otra vez esto es una superficialidad. Es que si alguien es depositario de mitologías, debe ser la religión. Ya estamos haciendo propaganda para la religión. No, no. Es que religión no es más que depósito de mitologías. O es que es otra cosa. Si estamos en la definición. Como si yo dijera cualquier líquido, si ha de ser contenido, ha de ser contenido en un continente. Claro, es que no hay otra solución. Bueno, pues cualquier mitología, si ha de ser recogida, ha de ser recogida en religión, es que religión no es más que la recogida de mitologías. Es que no es más que esto. No digo es. No es que reduzco. Hago reduccionismo. Las religiones de la Tierra son los armarios de las mitologías. De forma que una religión sin mitologías no es religión. Y una mitología que no tenga religión que la recoja, no es mitología. O se pierde. Claro que hay que corregir el sentido de religión. Esto es lo que pretendemos hacer a lo largo del estudio de las mitologías. Como estamos jugando con las palabras, ¿verdad? Claro. ¿Quieren que les diga una verdad fundamental? Pues, los que no saben mitologías no tienen religión. No. Que nadie se sienta ofendido, pero no. No. Y las religiones que hablan mal de las mitologías no son religiones. Son magias o supersticiones. Entra por definición, en la definición de religión, el tema del relato. Toda religión, como dice Harvey Cox, es relato y semáforo a la vez. Es teología y moral. Es norma y lección, lo que se quiera decir. Relato. El relato, la mitología. El cuento es esencial a toda religión. Una religión que no tuviera cuento, no es religión. No es religión. Cuento de contar, claro. El hombre es rico por lo que se puede contar. El día que tú vayas por la calle y te encuentres con un amigo al cual no tengas nada que contarle, estás perdido. El día que el hombre no tuviera nada que contarse, se moriría de pena. Por esto los niños van encantados tras los relatos. Por esto los niños desaprensivos, despistados, se empistan enseguida cuando les empieza a contar el lobo feroz. O, por ejemplo, el niño que no come, abre la boca de par en par, apenas le estás contando a la caberucita. El hombre va loco tras los relatos. ¿Saben por qué? Porque estamos amasados de relatos. Quítenme ustedes los relatos que llevo dentro. Y no es que quedo desinflado, es que no queda nada. Ahora, somos todo relato. El hombre es lo que sabe de sí. Por eso el hombre que no sabe de sí, no es hombre. Y por eso hay tanto hombre que no es hombre, porque muchos van diciéndose hombres y no saben de sí. Por tanto, no son hombres. El hombre es lo que sabe de sí. Por eso el hombre puede llegar a despreciarse. El hombre que no se conoce, se puede despreciar, porque no se conoce. Y muchos hombres van por la vida justamente despreciando a los hombres. Con lo cual no hacen más, decía Ortega. Su paisano, que proyectar sobre los demás la propia estima que así se merecen. Y en ello no se equivocan. Cuidado que es grave, ¿sí? Los que desprecian a los demás no hacen más que verter sobre el otro la atención que a sí mismos se merecen. Y no se equivocan, porque no se merecen la atención los hombres que desprecian a los demás, evidentemente. Porque no conocen al hombre. Todo esto, queridos amigos, es mitología. Esta es la mitología. Si logramos, por tanto, explicar de una vez. Es difícil, porque hay que redimir la mitología de las connotaciones religiosas, pero entendámonos bien, religiosas, entre comillas, que tiene. Entonces sí que hay que desmitologizar la religión o desreligionalizar la mitología. Claro que sí. Pero ya he explicado que no, porque justamente la religión o no es nada o es el lugar de las mitologías. Entonces hay que redimir de toda religión empequeñecida la mitología que está más allá de toda religión, evidentemente, si se entiende mal, la palabra religión. Hoy vamos a verlo con el sol. El sol es responsable de que esta tarde hayamos tenido que decir esta antipática introducción. Él es el responsable. Ahora ya tenemos el capro expiatorio, ¿no? Ya lo tenemos ahí. El sol es responsable. Esta tarde, he dicho nada más que hacer la introducción a la lección del sol, que veremos en las religiones mediterráneas a partir de la próxima lección. Mircea Eliade es el maestro en este tema. A él se debe haber descubierto por qué las religiones anímicas, que son las que más han durado en la humanidad, todavía hoy perduran. También, para aquellos que no se hayan asomado suficientemente a la mitología, les diré que perduran en todos nosotros. La idea, por ejemplo, de los dibujos animados o del tebeo. Esto que gusta tanto a los niños y a los mayores, de ver un árbol con ojos o con brazos, ¿verdad? La prosopopeya, la personificación de las cosas que no son personas, un árbol que está hablando, la gallina que cuenta cosas, el lobo feroz que habla o que se devora a la abuelita, o cabecita roja que a lo mejor, bueno, esta es una niña, pero un animal que hace de niño o de niña. Esto es típico de lo anímico. Todo lo que está en la creación tiene vida interior y alma, el animismo, los viejos, los muertos también, las plantas también. Y esto ha durado tantos siglos en la humanidad, millones de años, de los dos y pico que llevamos, pues pongan, todas las cavernas de la humanidad están llenas de animismo. Animismo significa que la vida que anima las cosas es el alma de las cosas. Y para decirlo, el hombre se inventaba que las cosas, pues, sufren como el hombre, lloran, no han visto llorar los árboles, el sol no llora alguna vez, la luna no está triste, las estrellas no tiemblan, ¿ven? Entonces, esa prosopopeya, esta visión, es una visión que llevamos dentro en el inconsciente colectivo porque llevamos dos millones de años siendo cada uno de nosotros el hombre que experimentó ese mundo. Pues bien, en ese mundo animista, este mundo donde todas las cosas sienten, sufran, sufren, lloran, mueren, igual que el hombre, y hablan y cantan, en los tiempos de María Castaña, las gallinas cantaban, ¿no?, y tenían dientes. Eso lo sabe toda la humanidad, toda la humanidad lo sabe. Y lo llevamos dentro y nadie protesta de que se piensa en un árbol con cara de hombre, o una luna, justamente una luna con nariz y todo. Pero, no, si lo llevamos dentro, lo que nos mataría sería creer que no, que nada tiene alma, que todo esto está aquí como inerte, como una computadora, que está muerta, esta no tiene alma. Eliade fue el primero que se interrogó, después de una gran sorpresa, después de años de estudiar, que por qué en todos los tiempos del animismo, millones de años, no hubo culto al sol. Que no, que no, que es reciente. Y lo pensó mucho tiempo, al final lanzó sus lecciones en París que fueron históricas, y que las tienen ustedes en los libros que les tengo aconsejados. En este, es el primero de los volúmenes sobre el tratado de historia de las religiones, el capítulo dedicado al sol, verán cómo tiene unas páginas, yo veré si tengo tiempo de leer algunos trocitos, que son casi sobrecogedores, porque son, como diríamos, son contra todo lo que normalmente se piensa. Volvamos un poco atrás. ¿Verdad que la mayoría de nosotros tenemos la idea de que el sol está entre los dioses de más categoría? Y que la adoración del sol debe ser uno de los cultos más ancestrales de la humanidad. Claro, conocemos el sol, el ra de los egipcios, por ejemplo, un sol mediterráneo, que calienta de verdad y que da vida, y que pide sacrificios y se le adora y se le venera. Mitra, por ejemplo, es el culto al sol. Ya expliqué el otro día que la noche de Navidad de los cristianos es nada más y nada menos que el bautizo de una fiesta solar, la fiesta de Mitra. Cristo no nació el 25 de diciembre. En diciembre es cuando el sol se muere, el 21, va bajando, y el hombre primitivo se daba cuenta de esto, cuando no adoraba al sol, ya volveré al tema, estoy en paréntesis ahora, y se moría de miedo de pensar que el día se acorta un paso de gallo cada día, se acorta, se acorta, bueno, pues al final nos quedamos sin sol, y si no vuelve a aparecer, ¿qué pasa? Entonces fue cuando el hombre, mediterráneo sobre todo, inventó el culto al sol, del cual hemos de hablar, y se dio cuenta de que este sol era como el gallo de la mañana, siempre se compara el gallo con el sol. El gallo que canta de madrugada está llamando al sol, claro, si no, no nacería el sol si el gallo no cantara, claro. Y el hombre primitivo entendió, no tan primitivo, ni como veremos, digo, entendió que el sol que se muere un poco cada día, y que al llegar diciembre es que casi casi no aparece, y son pocas horas ya, y ya se esconde rápidamente, hay que llamarlo. Y entonces en todas las fiestas de adoración del sol, que se hacían en caverna, porque el sol se había encadernado, como veremos ahora, se iba muriendo y entraba en el fondo de la tierra. Y ahí en el fondo de la tierra, en las cavernas de Mitra, los adoradores del sol se reunían, y con grandes oraciones invocaban al sol, que a partir del solsticio de invierno volvía a crecer, gracias a las oraciones, ven el gallo, el gallo humano, que cantaba en la sombra de las criptas, y ahí aparecía el sol, el 22 un poquito más largo, un paso de gallo cada vez más, hasta que llegamos al solsticio de verano, que ya no tiene problemas, porque el sol ha vuelto a crecer. Pero a partir de junio el sol vuelve a empequeñecerse, y va dejando la tierra cada vez más sumida en tinieblas, cada vez más largas, hasta que llega diciembre, en que el sol ya, cobarde, o muerto, o viejo, apenas aparece. Todo esto no lo conoció el hombre primitivo. Veía el sol, le veía seguramente como una maravilla, pero no como Dios. ¿Por qué? Bueno, digo que Eliade empezó sus lucubraciones y después sus exposiciones diciendo lo siguiente. El culto solar, primera afirmación, es un culto nuevo, moderno y mediterráneo. Así que los mediterráneos, los últimos que entramos en la comunidad europea, estos, somos los responsables de que el sol sea Dios. Antes no. Los cultos del alma, el animismo, no conocía el sol. ¿Por qué? Pues porque el sol es la racionalización de las cosas. Tuvo, claro, es un ataque de genio, esto es genial, porque esto no se le ocurre a nadie pensarlo. Con el sol se ven claras las cosas. Entonces, donde hay misterio no hay sol, y donde hay sol no hay misterio. Y como el misterio es el lugar de las divinidades, las divinidades se esconden del sol. Por eso, mientras el hombre anduvo siempre topando con el misterio, no razonaba todavía. Oye, es así, ¿eh? Aquellas zonas en las cuales no razonamos, que llamamos misterios, son tenebrosas. La luz de la razón no las alcanza. La Santísima Trinidad para los cristianos, que es, pues, una sombra de penumbra, o de sombra auténtica, como el mare tenebrosum de los griegos, más allá del estrecho nuestro, de Gibraltar, de las columnas de Hércules, o de Finisterre, Finisterre, no hay más que tiniebla, el mar tenebroso. Ahí es donde están los dioses. O, por ejemplo, las islas afortunadas. Ahí están. Lo que nadie ha visto jamás está ahí. Donde el sol alumbra, no hay misterio posible. Así que el sol no es dios. El sol mata a los dioses. Porque pone las cosas claras. Y, justamente, fue Grecia y Egipto, Egipto antes que Grecia, el que, gracias al sol, racionalizó la religión. La religión anímica no es racional. Es, bueno, pues, es ancestral, es subterránea, es mistérica y misteriosa, es inconsciente, es primordial, es de una vitalidad incontrolable, es más allá del hombre. Esto es el animismo. Cuando el hombre va adquiriendo cosas, dice, no, los animales no se mueren porque los maten los dioses, se mueren porque están viejos. La casa del vecino no se ha caído porque Júpiter la haya mandado a un rayo, sino porque está mal construida. Bueno, lo que sabemos hoy, ¿no? Estos son conquistas de la razón. Bueno, pues, esta razón en el hombre es el sol. Y, de hecho, los egipcios ya se dieron cuenta de que el sol es la explicación de las cosas. Donde hay luz, las cosas son claras y se ven. Donde no hay luz, no son claras. En el hombre, ¿qué es lo que ilumina? La razón. Entonces, ¿dónde está en marcha el racionalismo? Allí aparecerá el sol como soberano. Primera afirmación de Eliade. Y segundo, y el racionalismo político, fíjense que bien, esta idea ya la conoció el astroto Toynbee también, cuando, en Inglaterra, cuando escribió la historia, el estudio de la historia. No solamente cuando el hombre con su razón va conquistando territorios interiores, es el sol que ilumina por dentro, sino donde está en marcha la historia. Gracias a la razón de un imperio, ahí también hay sol. O sea, donde el imperio está en marcha, donde se organiza un mundo de conquista, digamos, Egipto, por ejemplo, que va conquistando, como conquista gracias a la organización, a la fuerza y a la razón, entonces, cuanto más crezca este imperio, más adoración del sol habrá. Así, por tanto, segunda consecuencia. Si la primera consecuencia es que donde está en marcha la razón, ahí hay adoración del sol, segunda consecuencia política, donde está en marcha un imperio, ahí hay adoración del sol. Y tercer punto. Este es al revés. Y donde hay adoración del sol, hay declive de religión. Horrible, ¿verdad? Pobre sol. Pobre sol. O sea que hay adoración del sol, ya lo hemos dicho. Cuando hay razón en marcha, o cuando hay pueblos conquistadores, cuando hay imperio en marcha, hay sol. Pero al revés. Cuando hay sol, la religión tiende a decrecer. De forma que cuanta más razón hay, fíjense qué formulación más bien hecha, cuanta más razón hay en una cosa, menos creencia hay. Creencia en el sentido de fe. Cuanto más racionalista uno es, menos cree. Segundo. Y cuanto más uno se fía de su razón, más adora el sol. Pero como el sol es matador de religión, menos razón, menos religión tiene. Y igualmente. Y cuando un pueblo, un pueblo puede ser un pueblecito, puede ser una forma de gobierno, puede ser un imperio entero. Y cuando un pueblo tiende a la eclosión, al crecimiento como pueblo, cada vez adorará más al sol, pero cada vez estará más cerca de la incredulidad. Así por tanto. Hago la síntesis de esta primera parte, que digo que explotaremos el próximo día. El sol no es un dios viejo, es un dios nuevo. Y segundo. Y la aparición del sol y su crecimiento en todas las religiones son sospechosas. Porque es un dios que es muy fácil de explotar en provecho del hombre. El hombre que piensa, adora su razón gracias al sol. O adora al sol gracias a su razón. Segundo. El pueblo que crece y oprime a los demás, será adorador del sol. Porque el sol oprime a los demás. Y tercero. Y el pueblo que adora al sol, está herido de muerte en su religión. No es un pueblo creyente. Curiosamente, por tanto, es más religión. La religión ancestral de las ánimas, del animismo, por ejemplo, u otras religiones. Ahí, sin embargo, en el Mediterráneo, estoy entrando a la segunda parte ahora, un punto importante. Y es que cuando el sol gobierna al sol y gobierna al crecer de las naciones, noten que las naciones que creen en el sol y que le adoran, son naciones poderosísimas. Egipto, Grecia, Roma. Estas naciones son tan poderosas, que además, fíjense lo que es, como decía nuestro Luis Vives, como la lengua es compañera del imperio, los griegos llaman a Dios, a la divinidad, Zeus. En latín, este feos, en la misma raíz, es Deus, Deus, es igual, Deus. Pero esta raíz de Deus, que es el Dios, fíjense cómo están solarizadas, de solar, de sol, eh, como están solarizadas estas naciones, que Zeus viene de Seaomai, en griego significa mirar, mirar, ver, los griegos ven, esto lo expliqué un día, si ahora lo tengo que decir otra vez, los griegos son geómetras todos, por eso triunfaron los geómetras, ven los bultos, las proporciones. Ven, el griego ve un templo y ve el templo, es una visión espacial, global. El israelita, por ejemplo, no ve, el israelita oye. Una visión temporal. Oír es, a lo largo del tiempo, lo que yo he dicho esta tarde, que ustedes han oído, si lo hubiese dicho de golpe, no oyen ustedes nada. El oír es cuestión del tiempo, es sucesivo. El ver es global, no es de tiempo, es espacial. Una catedral, se ve, no se oye. Una sinfonía de Beethoven, se oye, no se ve. Aun cuando, si uno mira bien, se ve lo que se oye, y se oye lo que se ve, naturalmente. Esto está claro. Ya decía Dante, que el silencio de la selva es verde. Entonces, ya son otros temas que nos interesan, si nos interesan la religión. Bueno, pues los griegos, ven, la divinidad ve y es vista. Se ahoma ahí. A Dios, ¡plum!, se le ve. Los israelitas oyen a Dios. Dios habla. Para los griegos, no. Para los griegos, Dios es. Para los griegos, Dios habla. Bueno, pues, esta visión de Dios que es global, fíjense dónde nos lleva. De Deus, los latinos, deseos, por tanto, del ver. Notar que es una cuestión de ojos, una cuestión global, una cuestión de, digo la palabra ya, de luz. Para oír, no hace falta luz. ¿Verdad que no? Pero para ver, sí. Ya está. Ahora viene el sol. Ahora vendrá el sol. Justamente, este Dios se ve y ve a través de la luz. Este Deus, es Dios también, es a través de la luz. Fíjense qué derivado sale de Deus. Claro, en castellano, día. El día es de Deus. Divinus, divus, dies. Lo que se ve, de la parte, digamos, del día entero, hay dos partes. La que no se ve, que se llama nox en griego, y en nox en latín. Y la que se ve, la que se ve, que tiene raíz de divinidad. Ahí está, diez. Lo mismo pasa, es que es curioso esta raíz, porque los que saben latín, saben que esta expresión, sub diu, significa la intemperie. ¿Saben lo que significa sub diu? Si tú duermes sub diu, duermes a la intemperie. Bajo el cielo, bajo Dios. Es la misma raíz otra vez. Bajo Dios. El cielo es la divinidad, es lo que se ve. Bueno, pues, fíjense la importancia que tiene, en el mismo vocabulario, filológicamente, la idea de que la divinidad es visible, de aquí, por tanto, a la idea de sol. No hay más que un paso. El sol es lo que se ve. Y aquí el sol está divinizado. Pero solamente en este ambiente. Solamente en este ambiente. El sol es el que hace que la razón vea las cosas. Y de hecho, el hombre primitivo, no tan primitivo, el hombre mediterráneo, intuyó esta realidad. Los dioses se alejan en la medida en que la razón trabaja. Si es el problema del ateísmo de todos los tiempos. Mientras haya cosas que yo no me explico, necesito los dioses, porque me las explican. Las cosas que yo me explico para que quiero dioses. Y si el hombre llega a explicárselo todo, no necesita ningún Dios. Esa es la razón aquí. Y ven el principio del ateísmo. Está claro que si Dios es la explicación de todo, entonces, lo que yo no puedo explicarme, me lo explica Dios. Pero si yo me lo logro explicar todo, no necesito a Dios. Con lo cual, el sol, la luz o la razón que pone la divinidad en la explicación, es una forma de ateísmo. Porque está diciendo, a Dios le necesitamos, en cuanto somos tontos, que no nos explicamos las cosas. Pero el día en que seamos listos, a Dios no le necesitamos. Cada cosa que yo descubro, empujo a la divinidad más allá. Y el día que lo descubra todo, habré matado a la divinidad. Es un principio de ateísmo. Por tanto, las religiones solares son malas creyentes siempre. Digo que esta es la gran tesis de Eliade, que luego lo verán en detalles en la próxima lección. Pero sí interesa, y además, como hablamos de mitología, conviene que saquemos las consecuencias, ¿eh? Nos preguntamos, ¿por qué los más sabios de los sabios no suelen creer? Por eso. ¿Por qué decía Marx que los que creen son los niños, los viejos y las mujeres? Porque son los tontos del barrio. Ya está aquí. Ya está aquí. Es que es curioso, como la mitología logra incluso decir las cosas siglos antes de que las descubras con la razón. Hay otro punto todavía. Esto dejemos, digo que lo explotaremos más adelante. Permitan que lo dejemos un poco deslabasado porque la cosa es echar en la cesta los datos que luego utilizaremos. Hay otro detalle todavía. El sol, que es la razón que va a romper. Y ya está aquí. Y ya está aquí. El sol, que es la razón que va a romper.